No sé cuánto le dio España y Madrid a Benedetti. A mí el Uruguay y Montevideo me ha dado mucho. Por eso un día escribí estos versos para leerlos en mis conciertos en Montevideo. Y ahora se los dedico a Mario. Confieso que le debo una canción a esta ciudad que abriga y acompaña hombro donde llorar cuando en España se me viste de luto el corazón. Montevideo, amiga, compañera hospitalario de mi verso impuro, rehén de su pasado más oscuro que redime una limpia primavera. Le debo una canción a mis hermanos Galeano, Citarrosa, Pepe, Onetti, Biglietti, Jorge Dresler, Benedetti, tan sabios, tan erguidos, tan cercanos. Porque supo quitarse las cadenas por su coesía lánguida y profunda, porque siembra emociones que no abundan ya en esta vieja Europa de mis penas. Porque me dice adiós y no goodbye, por su olor, su chivito, su garúa, por su abrazo doméstico y charrúa, le debo una canción al Uruguay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!